Alma Llora Si aún te queda llanto Llora Si aún sabe llorar Alma La tienes que olvidar Tu que sentiste en tus brazos Ternuras de niño Y realizaste el amor En estrella total Has de aprender a olvidar Tu más grande cariño Y recordar que hay espinas En todo rosal Si en otros brazos Las cosas siempre Encuentras olvidos Almas Almas que a ti te engañaron Aprende a olvidar Tu que sentiste en tus brazos Ternuras Que más ya no se puede Llora Si aún Si aún te queda llanto Llora Almas Si aún te queda llanto Almas La tienes La tienes Que olvidar La tienes 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 La tienes